Todos tienen el mismo peinado, el mismo pelo El mismo pelo, no se parecen, no se parecen todos Todos nos parecemos porque somos una raza superior, una raza indígena, una raza fuerte El que realmente está saliendo del imperio vincánico Realmente, para terminar, yo quiero decirles ¿Por qué para terminar? ¿Quiere usted para terminar con la raza? ¿Está apurado? ¿Quiere lavar las llamas? ¿Y lo que le pasa a Evo Morales? La realidad es que no tengo tiempo, usted no me va a obligar ¿Por qué ese resentimiento en contra de los peruanos, del presidente Alan García? ¿A qué sirve de todo eso, señor? Yo le he dicho que no es nada en contra de los peruanos Sino es todo en contra del gobierno de Alan García Que, como he dicho, verdaderamente la gordura le está afectando Realmente no puede pensar Es un presidente que realmente está buscando los intereses del pueblo Usted constantemente lo está agrediendo Y está de una forma muy salamera, con la bachelet Que realmente son los que le quitaron su mar realmente, ¿no? No, no, no hablas así No hablas así ¿Por qué? Es una presidenta que vale, que está reivindicando a la mujer chilena Y que verdaderamente está, pues, apoyando la línea de conducta Que está apoyando el deseo de unir Latinoamérica a través de un gobierno bolivariano Con mi presidente Chávez en la cabeza Yo recuerdo que en Hilo le dieron dos millones de metros cuadrados, ¿no? Para que desarrollen proyectos turísticos Una cantidad similar para una zona franca Sin embargo, no ha movido usted un solo dedo, pues, para realizar Y anda siempre buscando a la... No, justo Nosotros queríamos que nos den desde todas las... ¿Atarán y todo eso? No, desde acá, desde Lima hasta Cañete Todos queremos que nos den Asia, toda Asia, todos queremos toda esa zona ¿Ustedes cuántos kilómetros perdieron con Chile? 160.000 kilómetros, no sé Pero ahí están Y ahora muy felices con los chilenos, contentos Son hermanos que realmente nos tienen deseos que nos vaya bien Y yo estoy apoyando también al gobierno Y sobre todo a mi compañera Bachelet ¿Usted cree que esta... Es como mi hermana Es mi hermana, no ¿Ah? ¿Como mi hermana? ¿Qué? Mi hermana Bachelet Pero no se parece ni nada No, pero realmente somos hermanos de principios Hermanos de ideología, que es lo más importante ¿Usted lo cree, señor? La tarde no importa, lo que valen son los pensamientos Pero la Bachelet puede ser la misma, bueno, ideología y todo lo que usted quiera Una persona nacionalista, una presidenta muy nacionalista Pero no entran en los coditos de las agresiones Como Hugo Chávez, como usted Agrediendo constantemente Y es más, el congresista Luis González Posada Pido de la Comisión de Relaciones Exteriores Que emite un pronunciamiento porque ya son agresiones Las que usted tiene con el presidente Seguiría hablando Porque realmente su presidente me cae gordos Como su presidente y ustedes Yo seguiré protestando ¿Cómo que le cae gordos? ¿Qué es lo que le cae gordos? No me gustan los gordos No me caen los gordos Realmente son gente Entonces es algo personal Entonces usted... Son gente que se descuide de su cuerpo Se descuide de su gobierno Se descuide de su... Bueno, estas son ya continuas agresiones Pues hacia el Perú Ya la embajada está estudiando Inclusive de ya retirar al embajador Pues del Perú en Bolivia Esto ya son agresiones constantes Pero vamos a votar a todos los peruanos Pero solo a los gordos, nada más Me parece absurda su declaración Debe de pensar un poquito más, mi querido Cabezelibro Cabezelibro Por favor, respétame ¿Quién es esta señorita que está haciendo chistes acá? Peruana, de corazón A mí no me cae gorda también Ese otro gordo también que está ahí ¿A dónde? Ese gordo que tiene cara de papa Puede ser de casa A ese gordo A ese gordo también me cae gordo Ojalá que se cambie su actitud De este señor Orebevo Morales En esta forma tan agresiva Constantemente En forma atrevida ya De un presidente de suerte en vestidura De estar agrediendo constantemente Mientras continúe este Alan García Nosotros no vamos a estar en acuerdo con él Porque verdaderamente Alan no nos quiere No quiere al pueblo de Bolivia Bolivia no lo quiera A los peruanos sí Porque yo también Tengo el deseo de que los peruanos Algún día Puedan ser gobernados Por alguien comullante Es un hombre que lucha por los intereses Solidarios de Latinoamérica Y toda esa gente que sufre De los pueblos abandonados De las comunidades indígenas Ya, ya, muchas gracias ¿Qué ha traído usted al favor de la paz? Así es No, de acá de Guaral no De Guaral Vamos a una pausa y regresamos Gracias Caballero Acionaron O ingresaron a este domicilio Confirmaron El defenso de Ignacio Siquiá Que al parecer Ya tenía varios días Que se muerto Según se me pudo